Siempre te vas y no me dices na' Y yo no se si te gusto O si solo juegas conmigo Y ahora que no estamos ya mas juntos Me buscas en la intimidad Y yo no me puedo negar Si tu me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Si tu me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Pasamos días dentro de mi cuarretón Haciendo cosas que nunca pensamos Besándome mientras ando mirando Sabes el sol me está enloqueciendo No puedo darte la solución Amante, amigos, quizás los dos Es un secreto entre tu y yo Sigamos baby que ya sale el sol A ti pide lo que quieras yo te lo daré Dime que te gusta que te haga mujer Que juegue con tu cuerpo que lo haga lento Me matas como te luces bebé Pero no, no aguanto ya más las horas Quiero tenerte ahora Es el secreto de tu cuerpo que me quema a fuego lento Si tu me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Si tú me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Y es un secreto Eso ya lo sé Nadie puede saber Que cuando no nos miran nos llenamos a besos Que ni va a creer Que eras la mujer Que complaces siempre todos mis deseos Si tu me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Si tu me gustas yo te gusto Y nos gozamos cuando estamos juntos Así es nuestra pasión el secreto de nosotros dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video